Jali haló mi gente linda mis skin care lovers espero que se encuentren súper bien sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo me presento por si no me conoces yo soy albita una fanática y apasionada del cuidado de la piel en el vídeo de hoy continuamos con más rutinas de skin care así que quiero compartirte cómo sería la correcta aplicación del ácido acelaico en suspensión al 10% de la marca Diordinary en la misma rutina con el serundeniacinamide al 10% más zinc también de la marca Diordinary como puedes ver es completamente seguro aplicar estos dos ingredientes activos juntos en la misma rutina e incluso los puedes aplicar tanto en la mañana como por la noche de forma segura la razón es porque el ácido acelaico genera una exfoliación muy gentil progresiva en la piel no causa sensibilidad no causa irritación así que lo puedes aplicar de forma segura en la mañana por supuesto siempre acompañado del protector solar recomiendo al 100% esta combinación para pieles grasas con tendencia a acné o con tendencia a imperfecciones pieles acnéicas 100% recomendado pieles mixtas con tendencia o propensas al acné también lo pueden utilizar 100% recomendado esta combinación para pieles sensibles para pieles con rosácea o cuperosis y 100% recomendado para pieles con problemas de mancha o hiperpigmentación la razón porque aquí tenemos doble acción antiinflamatoria doble acción antioxidante doble acción despigmentante doble acción seborreguladora ambos productos te van a ayudar a mejorar la textura de la piel y afinar esos poros dilatados como también la niacinamida te va a ayudar a mejorar a reducir esos brotecitos y por otro lado el ácido acelaico va a luchar contra la bacteria que causa el acné así que esta combinación está perfecta para ser utilizada tanto en la mañana como por la noche ahora sí te comparto la rutina de esta combinación comencemos como el ácido acelaico es un producto seguro de aplicar tanto en la mañana como por la noche este ejemplo de rutina te funciona perfectamente para ambas rutinas lo que cambia es que en la mañana vas a culminar con el protector solar y en la noche pues ya es completamente opcional si quieres aplicar un aceite facial o no pero básicamente son las mismas rutinas el primer paso tanto de la mañana como de la noche va a ser la limpieza y es completamente opcional utilizar el método de la doble limpieza por las noches 100% seguro como siempre les digo aplicar la doble limpieza primero un producto de base oleosa y luego un producto de base acuosa de la marca que tengas no hay ningún problema en la mañana ya es opcional si quieres aplicar la doble limpieza simplemente utilizar un solo producto un agua micelar o incluso si quisieras aplicar el Skwalane cleanser de la marca The Ordinary como único producto de limpieza lo puedes hacer perfectamente todo va a depender de tus gustos y cómo quieras llevar a cabo esa rutina de la mañana el segundo paso tanto en la mañana como en la noche es la aplicación del tónico hidratante y es completamente opcional no es obligatorio si lo quieres aplicar chévere y si no simplemente omite este paso que no hay ningún problema el tercer paso tanto de la mañana como de la noche es la aplicación de un contorno de ojos que no es obligatorio es opcional va a depender de las necesidades de tu piel si lo quieres aplicar chévere aplica el producto que te guste de tu preferencia el que tienes en casa no hay ningún problema y si no simplemente omite este paso el cuarto paso es la aplicación de los serums de tratamiento y en esta rutina vamos a utilizar la niacinamide al 10% más zinc al 1% de la marca di ordinaria por supuesto puedes utilizar la niacinamide de la marca de tu preferencia de la que tengas en casa no hay ningún problema y como es el único serum que vamos a utilizar en esta rutina podemos aplicar de 3 a 4 gotas para todo el rostro y cuello en el quinto paso tienes tres opciones de aplicación y esto se debe a la textura del ácido acelaico de di ordinaria que es una suspensión es como una cremita por así decirlo pero deja un acabado mate en la piel por esa razón tienes tres opciones la primera opción es después de la niacinamide te vas a aplicar tu crema hidratante ya sea la de la marca o la de tu preferencia el producto que tienes en casa no hay ningún problema y a continuación después de la hidratante aplicarías entonces el ácido acelaico en suspensión y tendrías ese acabado matificante que sería perfecto para la rutina de la mañana entonces el último paso sería aplicar el protector solar en la rutina de la mañana y si es la rutina de la noche culminarías con el ácido acelaico la segunda opción es que después de la niacinamide apliques el ácido acelaico te recomiendo esperar cinco minutos de absorción de la niacinamide y continúa con la suspensión del ácido acelaico y luego continúa con la cremita hidratante la de la marca o el producto que tengas en casa no hay ningún problema en la rutina de la mañana entonces después de la hidratante aplicas el protector solar y culminaría la rutina de la mañana si es la rutina de la noche entonces culminarías con la hidratante si quisieras aplicar un aceite facial lo puedes hacer perfectamente después de la hidratante o mezclado con tu crema hidratante no hay ningún problema y la tercera opción es que sólo vas a aplicar el ácido acelaico es decir después de la niacinamide la dejas absorber de cinco a diez minutos y continúa únicamente con el ácido acelaico si estás en la rutina de la mañana luego aplica el protector solar y si estás en la rutina de la noche con el ácido acelaico culminaría tu rutina de skin care de la noche es completamente opcional puedes probar estas tres opciones y con la que te sientas más cómodo entonces llévala a cabo y como mencioné independientemente de cómo prefieras aplicar el ácido acelaico si sólo en una rutina si después de la crema hidratante o antes de la crema hidratante en la mañana tu último paso en la rutina de skin care será aplicar y reaplicar el protector solar y por las noches dependiendo de cómo apliques tu ácido acelaico pues vas a culminar o con la crema hidratante o con el aceite facial o sólo con tu ácido acelaico bueno mi gente linda mis skin care lovers hemos llegado al final de este vídeo y espero de corazón que les haya gustado si es así por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta yo los invito a que se queden por aquí a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo nos vemos en un próximo vídeo con más rutinas de skin care chao chao